Música Jefe de Nuevo Laredo Que pronto se te olvidó Ya nos vamos de pateos Hace tiempos de niño Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Hoy por aquí trae un uniforme Y trae la ley en sus manos Se olvida que yo fui el hombre Que una vez le dio la mano Cuando en la lancha que andaba Se volcó y se andaba No me recuerdes pasado Ya tengo mucho dinero Ni me importa el contrabando Ahora tengo un nuevo impuesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Sabes que estoy desarmado Eso no tenga pendiente Como el día de soñado En las manos de un valiente Y que para lo logrado Para lucirlo antes Es un hombre A su pistola hecho mano Matándolo a sangre fría Caio bien muero con ramos Y en su rostro se veía Como si estuviera riendo De lo que nunca tenía De lo que nunca tenía Después que ya lo mató Se quedó muy pensativo Se quedó muy pensativo Y se juntó el corazón También me dando sentido Para que quiero la vida Se ha dado un camino Para que quiero la vida